Bueno, desde que regresamos a tocar, se nos ocurrió volver a tocar las rolitas que ya hacía un buen rato que no tocábamos, con la Kumbayam, que fue prácticamente de cuando comenzamos y la dejamos de tocar casi tres años. Esta igual ya tiene, pues la empezamos a revivir justo antes de que nos separáramos, esto se llama Caribbean Song. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!